hola chicas y chicos cómo están espero que todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra amores en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de una base yo ya lo he utilizado me gusta para que es una marca que encontramos fácilmente pienso pues yo creo en las siendas de peluquero donde ven productos para uñas hay mucha variedad de él yo de esa marca tengo como unos cinco esmaltes son mate yo creo que por eso no los han visto mucho por acá en función pero bueno amores yo ya traigo mis uñas desmaquilladas miren están opacas y disculpen esto miren esta me la estaba maquillando y me di cuenta que en cámara no estábamos grabando así que bueno ahí disculpan pero listo miren amores la uña accidentada ella va creciendo superficiosa así que listo amores vamos a comenzar con el vídeo de hoy si tienen las uñas maquilladas las invito a que se desmaquillen recuerden algo muy importante que utilicen un removedor que no tenga acetona en mi caso yo manejo este de la marca de beauty y también está el de chifasión miren acá así que bueno amores son removedores que no contienen acetona saben que es muy importante que se fijen siempre eso en el removedor y si tiene alcohol no se lo recomiendo a las chicas que sean de cutícula seca listo así que vamos a comenzar con el videito del día de hoy bueno amores la base que les traigo el día de hoy es para esas chicas que me han dejado saber que sufren de las uñas escamadas que se les abren por capas está genial para ellas además ayuda a endurecer las uñas y se dirán pago cuál base es esta mis amores miren acá de la marca de maxibel uñas milagrosas con fito querina y biotina miren amores es 13 free así que es mucho mejor para cuidarnos las uñas miren base endurecedora para uñas escamadas así se presenta el empaque me gusta bastante ella venía en una cajita espérenme que yo se las guardé para mostrarles lo linda que tiene empacada y además si no se mantiene el precio aquí está miren chicas ella viene aquí así solo que ya estaba guardada ahí disculpan miren les voy a acercar el precio es de 8 mil pesos uñas milagrosas con mejora la estética y la calidez de la uña uñas más flexibles menos frágiles quiebradizas trae el modo de aplicación aplicar una capa de base endurece con pero ustedes saben que a mí en lo personal me gustan dos capas porque la primera se las vuelven las uñas así que bueno chicas miren ella viene aquí así vamos a meterla aunque salga por debajo así la encuentran miren para hacer como más exactos y ustedes se guíen viene así masibel tiene tres bases está esta esta la que es roja que fue con la que yo empecé y está una verde miren chicas así que bueno el día de hoy vamos a estar aplicando no la les voy a mostrar el pincel porque algo que me gustó de esta base además algo que tiene esta base chicas que es bien rendidora trae bastante producto miren el pincel plano como a mí me gustan miren eso así que bueno vamos a iniciar con la aplicación los voy a acercar saben que me gusta una capita amores la dejan secar media horita tranquilamente y que porque amo yo los pinceles planos miren abarco toda la uña desde la cutícula miren me encanta si lo van a tomar de tratamiento claro que si lo pueden hacer ya saben aplicar una capita diaria por siete días sin retirar con removedor nada por decir esa primer capa el primer día el segundo tercero pero encima sin retirarla porque no hacemos nada imagínense en todos los días utilizando el removedor debilitamos las uñas así que no a miren amores yo aquí le doy esta primer capa la dejo secar súper bien ustedes saben que al punto que podamos tocar las uñas y que no se dañe esta manito también le estamos dando la base y el pincel me enamoró la verdad yo creo que si todas las marcas tuvieran sus esmaltes con estos pinceles así no sería mucho mejor y a ellos también no batalló no tanto miren chicas eso es de una y como pueden ver es bien rendidor también lo pueden aplicar por debajo en las uñas si la van a fortalecer desde adentro así que ya saben amores voy a dejar secar muy bien esta ya tiene la capa de base ya va a estar esperando la segunda así que voy a dejar secar muy bien y regreso con ustedes bueno amores ya está sequito podemos hacer esto miren a eso me refiero yo que la base esté completamente seca y ustedes hagan este movimiento y no pasa nada listo así que vamos a pasar a la segunda capa les quiero mostrar como pueden ver las uñas se absorben la primer capa por eso es muy importante darle las dos chicas si han utilizado esta marca en bases déjenos saber en los comentarios cuéntenos su experiencia si les fue bien si les fue mal recuerden que no todas somos lo mismo ni todos los cuerpos son iguales así que bueno pueden que una nos funcione a otras no ustedes saben que en mi caso al mis uñas son muy agradecidas y a ella les encantan las bases que ya están en un punto de que usted le aplican una base ya súper agradecida no pone pero por nada no se abre incapaz no se dañen los rincones y eso a mí me encanta si ustedes están sufriendo en este momento de uñas escamadas les recomiendo que antes de aplicar la base por decir esta base que es genial para este caso van a tomar una limita yo ya se las he mostrado no tengo aquí a la mano espéreme que es que si no ustedes de pronto toman una lima que no es regresé bueno miren amores van a tomar una limita de estas son las limitas blanqueadoras de agua la van a tomar ustedes para limar para un solo lado para un solo sentido mejor dicho la la uña que se les está abriendo por capas ya sea en los bordos en las puntas porque pasa mucho que se abren las puntas y uno pero porque que les pasa las van a limar suavemente liso y van a ir tocando que se les vaya cerrando las capas y ahí si aplican su base ya saben pues ojo pues esa limita chicas recuerden que el paquético vale mil pesos acá en medellín y trae 12 de esas limitas así que si a mí lo personal me gustan bastante en el momento no las he vuelto a blanquear mis uñas están como de la última vez que hicimos la manicura en casa que fue donde me las blanquee no las hemos vuelto a recortar pueden ver que han crecido bastante como les digo ya son súper súper agradecidas y muy juiciosas y eso me encanta de mis uñas y claro también está la constancia chicas porque no es de aplicarnos una o hace una semana y dejarla ahí en la repisa o en el stand y no deben de ser constantes juiciosas mis amores y si no que lo digan las chicas que no tenían las esperanzas de que les crecieran sus uñas y hoy en día por ser juiciosas las tienen largas amores ustedes déjennos en los comentarios esos esa experiencia que tuvieron ustedes dejando crecer sus uñas para las chicas que están llegando nuevas se animen y vean que si son juiciosas tendrán resultados bonitos por ejemplo en mi caso la uñita que nos machucamos con el adobe ella es diferente ya cambio después de esa machucada pero aún así ella está dando la batalla mire la larga solo que la puse redondita y por eso mermo aún más pero ella va creciendo superficiosa y el resto de mis uñas largas miren chicas así que bueno amores de aquí ya se dejan secar la base muy bien y pueden pasar a hacer su manicura y en caso de que lo vayan a dejar como tratamiento ya saben amores una capita diaria por siete días después de los siete días van a retirar la base que se aplicaron van a aplicar dos capas de la base y ahí si van a hacer su manicura tranquilamente y si no pueden descansar por decir terminan el tratamiento el domingo descansan el lunes y vuelven y lo aplican martes miércoles jueves viernes y así hasta que ustedes obtengan los resultados que quieren en sus uñas así que bueno amores no siendo más las voy a dejar hasta acá ahí me perdonen que no haya quedado súper largo el vídeo pero quería mostrarles la base porque muchas me han estado escribiendo sobre que necesitan una base que sea para eso así que aquí está amores miren uñas escamadas y se llama uñas milagrosas el empaque me encanta y la brocha la me así que bueno amores si llegaron hasta el final de este vídeo déjenme en haber yo veo que les pongo a que me dejen no y ustedes son muy juiciosas déjenme la mascota que les salga en su teclado y si no les salen las mascotas me lo escriben para yo saber que llegaron hasta el final recuerden que el sorteo aún está vigente pueden participar tranquilamente desde donde ustedes me estén viendo así que no haciendo más nos vemos en un próximo vídeo a las 7 de la mañana hora colombiana bye amores las quiero se me cuidan mucho a las 7 de la mañana